Esta es la casa de la gente bendecida Esto es Praise Church, gente bendecida Y quisiera empezar esta mañana, usted dirá, ese título de la religión de un criminal ¿De qué se trata? Bueno, yo quiero contarle que el 11 de septiembre del 2001 el mundo se estremeció Lo recuerdo como si fuera ayer Llegaba yo a la casa de un amigo en bicicleta y entré a la sala donde estaba sentado su padre Y vimos juntos el momento en que el segundo avión impactó la segunda torre gemela Ese llamado ataque de las torres gemelas Lo que me estremece a mí es que no para toda la población mundial En este acto de barbarie donde murieron 2977 personas No para todo el mundo es considerado un acto criminal Para los perpetradores fue un acto legítimo en defensa de su religión, sus convicciones y su credo Según el dogma talibán, los pilotos se inmolaron ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa que se ofrendaron Y no fue un suicidio, no, fue una inmolación Porque Allah, su Dios, estaría muy agradado de ese sacrificio sincero Que en obediencia al Corán Ellos diezmaron su vida y la vida de estos casi 3000 víctimas Que murieron aquí en Manhattan, 45 minutos hacia el sur Murieron por algo que yo llamaría pasión religiosa Por no nombrarlo fanatismo Pero no solamente eso, sino que en los ochentas en mi país Los ochentas de mi país fueron marcados Por la presencia de los grupos narcotraficantes Especialmente lo que llamaron los carteles o las mafias de Cali Y Medellín, dos ciudades importantes Al nivel pues casi de Bogotá Y ser sicario o asesino a sueldo Se convirtió en uno de los oficios más codiciados de los jóvenes de esa época Muchas películas se han filmado y se han proyectado Incluso en cines internacionales Basados en la vida de los sicarios Y lo que a mí me llama la atención es que Antes del momento en que el sicario cometía su acto criminal Hay una escena Donde el delincuente suele pasar unos minutos a solas En oración Rezando Al santo de su devoción Por su respaldo Por ayuda A mí en lo personal No me cabe en la cabeza como una persona Puede postrarse ante una divinidad Decirle dame puntería Protégeme Para poder cometer Este atentado A mí me suena descabellado Me suena contradictorio Yo no sé No creo que Dios Estaría Atento a ese tipo de oraciones O de prácticas Religiosas Como prefiero llamarlo Para hacerse financiador de los criminales Dándoles puntería y protección Y usted podría pensar Si pastor Eso es El bajo mundo De las drogas Y de la maldad Que tiene que ver eso con nosotros Yo quiero llevarlo a usted A un momento De los momentos más desafiantes De la vida de Jesús En uno de sus discursos más famosos Jesús venía de un tiempo Bastante Bastante Particular Él acaba de terminar un ayuno De 40 días Al final de su ayuno Se encuentra con el mismo diablo Y aparece El relato En En Mateo Lucas Marcos Sobre la tentación ¿Verdad? Jesús desciende Del lugar donde estaba Y camina Por algunos pueblos Anunciando Que ha llegado El reino de los cielos Y acercándose Al lago De Galilea Comienza a invitar Algunos muchachos Unos peladitos De 30 años 32 16 24 ¿Cómo? Que no estaban tan jóvenes Unos niños Si uno de los 40 Todavía es un bebé Y Jesús los invita A unirse a su equipo A su team Y en un momento Dice la Biblia Y le estoy narrando Mateo 5 Versículo 1 Dice que en un momento Ya había una multitud Muy grande Y Mateo dice Se subió al monte Está cerca De la región de Galilea Y en Mateo 5 Usted va a leer Que Jesús sube al monte Y empieza a enseñar Y conocemos Por los análisis De los De las personas De los exégetas De la Biblia Que pudo durar Tres días Y quiero que usted Revise ahí En su Biblia Lo que dice El versículo 21 En Mateo Capítulo 5 Oíste Dice Jesús Que fue dicho A los antiguos No matarás No serás sicario No serás criminal Y cualquiera Que matare Será culpado De juicio Pero yo os digo Dijo Jesús Que Cualquiera Que se enoje Contra su hermano Es un criminal ¿Está leyendo conmigo? Cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que le diga Necio A su hermano Será culpable De ir al concilio Cualquiera Que le diga Una mala palabra A otra persona Será culpable Y si alguien Le dice Estúpido Bobo Tonto Idiota Fatuo Quedará expuesto Al mismo Infierno Amén No puedo imaginarme La cara De los fariseos Y de los saduceos Que eran unos grupos Religiosos Los más importantes De la época Que Al escuchar Que tantos rituales Que promulgaban Que tantas Exigencias Que pedían Que tantas actividades Yo lo digo así Leguleyadas Usted sabe que es una Leguleyada Que todo es ley 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 Toca 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 No se puede No se puede No se puede Esos fariseos Y esos saduceos Que estaban acostumbrados A tanta Protocolo Veían Que sus Leguleyadas Estaban desmoronando Al escuchar Las matemáticas De Jesús ¿Cuáles son Las matemáticas De Jesús? La matemática De Jesús Era una ecuación Equitativa Que decía Insultar Igual a matar Las matemáticas De Jesús Que decían Morbosear Igual Adulterar Y así Sucesivamente Durante todo El capítulo O sea que Ante eso ¿Qué podrían Decir Los religiosos? Ahí había Un jovencito Que podría Tener Entre 15 Y 16 Años Su nombre Juan Apodado El discípulo Amado Y tú lo vas A ver En su Carta Su primera Carta En el capítulo 3 Versículo 15 Él hace Eco Es decir Repite Las palabras De Jesús Quiero leerlo A su favor Versículo 15 Y dice Estas palabras Todo aquel Que aborrece Que desprecia Que ofende Que maltrata Que insulta A su hermano Es un Sicario Es un criminal Es un Homicida Y sabéis Que ninguno Homicida Tiene vida Eterna Permanente Así que Lo que Jesús Está haciendo Desde el monte Es poner en evidencia A todos los religiosos A los practicantes Del credo Diciéndoles Ustedes No son Más Que sicarios Criminales Religiosos Que oran Que van al templo Que leen la escritura Pero que asesinan Con su forma De insultar Despreciar Y aborrecer A su prójimo A su hermano Yo creo que en este momento Ya entendimos el título Si ya veo que algunos Guardaron las armas Amados Yo puedo Afirmar Que Todos 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 Tenemos Esa tendencia A ser Sicarios Religiosos Somos Personas Que practicamos Protocolos Que Nos encantan Los rituales Yo crecí Pensando Que era más Importante Respetar La tarima De la iglesia Que ser santo De puertas Para afuera A mi me enseñaron No corren la iglesia A Dios no le gusta Me lo enseñaba Al mismo Que se escondía A fumar Y que insultaba A su esposa Y a sus hijos En su casa Porque le gusta El protocolo Todos Todos tenemos La tendencia A enamorarnos De esas Programáticas Pensamos Que si tenemos Más vigilias Vamos a ser Más santos En esa iglesia No hay oración Ay hermano Nosotros tenemos Aquí oración Los miércoles A las 5 Y oramos Porque usted Pueda llegar Pero si hay Pero nos gusta Es que haya Ver tanta Programación Nos gusta Ese tema De los rituales Pero en la práctica Actuamos de forma Muy diferente A lo que Dios Ha establecido En los principios Fundamentales De su palabra Principios de ética De moral De comportamiento Y sobre todas Las cosas De convicción Somos adictos A las recetas A nosotros Nos gusta Como se hace Los 10 pasos Para Las 5 maneras De ser Eso Conjunto De protocolos Ese Conjunto De prácticas Estipuladas Es lo que se llama Religión Religión Significa Un conjunto De dogmas Dogmas Significa Prácticas Y creencias Que conforman Una doctrina Una creencia Que se practican Eso es una religión Se practican Como un sistema De conducta Individual Social Y ritual Es decir Para relacionarse Con la divinidad Y con nuestros Semejantes Eso es una religión ¿Qué hay que hacer? ¿Usted recuerda A un muchacho Que se acercó A Jesús Y le dice ¿Haciendo qué Heredaré La vida eterna? Jesús le dijo Tú conoces Los mandamientos Y le nombró Seis de ellos Él le dice Todo eso lo hago Y Jesús Y Jesús La mira Y le dice Dame tu corazón Bueno no le dijo Así Yo lo digo Porque la suma De la palabra De Dios Es verdad Donde está Tu tesoro Ahí está Tu corazón Así que Jesús Le tocó El tesoro Le dijo Vende todo lo que tienes Y ofriéndalo Dale a los pobres Y eso no le gustó Porque él quería Era la receta No quería Dar su corazón Dar su tesoro Porque somos Adictos a la religión Mire en el En el judaísmo Que es lo que Consideramos que es La religión En medio de la cual Jesús apareció En la historia La ley que transmitió Moisés Se conocía como La Torah Que en nuestra Biblia Son los primeros Cinco Libros Que conocemos Como el Pentateuco Esa Torah Consignaba Lo que Moisés Por Revelación Divina Había estipulado Como constitución Política De Israel Y credo Para los Judíos Pero resulta Que Pasando los años Y particularmente En cuatrocientos Años que hubo Entre Malaquías El último profeta Y Gabriel Cuando aparece En la historia Anunciando la venida De Juan Bautista Que se le aparece A Zacarías Hay más de cuatrocientos Años en que Dios No habló a su pueblo Y entonces Los líderes religiosos Empezaron A reescribir La Torah Y cuando ellos Y cuando ellos empiezan A reescribir La Torah Comienzan A dar Sus propias Interpretaciones Ellos empiezan Como a Meterle Una cosita De más Ellos Empiezan Como A relatarlo Otra vez Pero Enfatizándole Porque como Somos adictos Se puede No se puede Si o no Aquí no se aceptan Mascotas Y ese edificio Lleno de ratones ¿No has visto eso? Están prohibidos Los animales Y no le caben Más cucarachas Cosas absurdas Nunca llaman A un exterminador Y si está Diciéndole a la gente Que por ley No puede tener Un animalito La gente Nos gusta La ley La ley La ley La ley La ley La ley No se puede No se dice Así que ellos Empezaron a reescribir Y reescribieron Algo que se conoce Como el Talmud Luego pasaron Los años Se evolucionó Se maduró Lo que se llama La Mishnah Y hoy en día Se practica El kosher Vamos a hablar Del kosher En un momento Porque nos encantan Los protocolos Mira Se lo voy a explicar Con otra escena De la vida de Jesús ¿Está listo? ¿Aliste su mano? Vamos a pasar Las páginas Lucas Capítulo 11 Versículo 37 Capítulo 11 Versículo 37 Dice Lucas Que Jesús Lo invitaron A comer Que rico Que haría Jesús Para que lo invitaran A comer Así yo también Lo puedo hacer Y usted me invita A comer Y dice la Biblia Que después de que Hubo hablado Ah enseñaba Mire Después de que Él dio la enseñanza Un fariseo Le dijo Ven a comer A mi casa Y entrando Jesús a comer Después de haber Enseñado Como todo predicador Estaba hambriento Ya sabe usted Cómo me siento En un momento Hambriento El fariseo Lo vio Y si usted Está leyendo Conmigo El verso 38 Dice Se le hizo Extraño Que no se lavó Las manos Ay papayay Jesús no se lava Las manos Y Jesús Conoció Su corazón Y lo miró A los ojos Y le dijo Mire Ustedes Los fariseos Límpian Lo de afuera Del vaso Del plato Y del plato Pero por dentro Están llenos De rapacidad Son unos ladrones Y de maldad Oh my god Imagínese Si usted invita A Jesús A su casa Y le dice Por fuera Te ves muy bonito Pero por dentro Estás podrido Y me criticas Porque no me Eché Sanitizer Antes de coger El pan Oye No pierdes de vista Que es Jesús El rey del universo El que escribió La ley Pero le está diciendo Lo que en Mateo 15 Uy los tengo afilados Ustedes Para arriba y para abajo En la Biblia En Mateo 15 Uno Ya había pasado Vinieron y le dijeron Jesús Tenemos que decirte Una cosa Que nos tiene Muy molestos Si Sus mercedes Porque Jesús Era colombiano Y usaba la palabra Su merced Si su merced Mentira Jesús era mexicano Y decía Mande Y Jesús dice Mande Y entonces le dicen Sus discípulos Quebrantan La tradición De los ancianos Se da cuenta O sea No era la ley Era la tradición De los ancianos ¿Cómo? Porque no Se lavan las manos Tal es el maestro Tal es los discípulos Ahora el asunto Era lo siguiente Ellos estaban Aterrorizados Que en cualquier momento Usted pudiera Tocar algo impuro Usted tocara Por ahí Algo muerto O alguna mujer Que estaba En sus días O que usted Tocara Algo que se consideraba Impuro En el mercado Algo sacrificado A algunos ídolos Así que vivían Con esas Como vivimos muchos Saliendo de la pandemia ¿No? Yo todavía tengo gente Donde trabajo Todavía usan Su máscara Hay gente Que todavía Saluda con el codo ¿No? Y así vivían ellos Impresionados Gérmenes 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 Y Jesús Le tiene que decir A ese fariseo Que lo invitó Le dice ¿De qué te sirve Tanto protocolo? ¿De qué te sirve Tanto sanitizer Por todas partes? ¿De qué te sirve Jaboncito Con aloe vera Si por dentro Eres un criminal Practicando religión? Los protocolos Nuestras acciones Nuestros rituales Tienen que ser El resultado De un corazón Apasionado Por la presencia De Dios Porque nunca Un protocolo O un dogma Va a poder Darte un corazón Genuino Otra vez Esos protocolos Esas acciones Ese venir A la iglesia Ese orar Ese leer La palabra Ese insistir En una vida De santidad Tiene que ser El resultado De un corazón Apasionado Por la presencia De Dios Y no al contrario Que Que los protocolos Pretendan Darnos un corazón Enamorado Del Señor No te engañes Nadie Se enamora La fuerza Nadie Se enamora La fuerza Desde los tiempos De Samuel Que Fue profeta Y sacerdote Al mismo tiempo El eco De la voz Dice Obediencia Quiero No sacrificios Porque Saúl Pensaba Que era Protocolos Saúl En un momento Pensó Que para ganar La batalla Necesitaba Era ofrecer El sacrificio Y ofreció El sacrificio En desobediencia Y Dios Le habla A Samuel Y le dice Está mal Es un criminal Religioso Obediencia Quiero No Sacrificios Si tú estás Ahí conmigo En Mateo 15 Vas a leer En el versículo 8 Que Jesús Retoma Las palabras De Isaías Cuando dice Leamoslo juntos Este pueblo De labios Me honra Pero su corazón Está lejos De mí Pues en vano Me honran Porque enseñan Lo que ellos Mismos inventaron Mandamientos De hombres Dame Hijo Mío Tu corazón Dice el Señor Jesús Le está diciendo Al fariseo No le pongas Tinta Si me lavo Las manos O no Enfócate En lo que hay Dentro de tu corazón Cuando Samuel Samuel Estuvo a punto De ungir Al muchacho Equivocado Si usted recuerda Al hermano mayor De David Dios le gritó Desde el cielo Y le dice Detente Porque yo no miro Lo que está Adelante de mis ojos Yo miro El corazón Perdón Entonces De que nos sirve Tanto protocolo De que me sirve A mi ponerme Corbata Todos los domingos Si tengo una vida De pecado Y vengo aquí A repetir Un poco Conón de positivismo O prefieren Un pastorcito Sin corbata En jeans Que es capaz De ministrar Los pensamientos De su Padre Celestial Del corazón De su Padre Celestial Jesús no escogió Un corcel Para entrar A Jerusalén Escogió Un burrito Porque el burrito Es manso El corcel Hubiera podido Tumbarlo Pero Jesús Sabía Necesito Un burrito Tranquilito Y les mando Este burrito Diga conmigo Dios mira el corazón A Dios No lo engañamos Él sabe Que desconfiamos De su poder Y desconfiamos De su providencia Dios sabe Que en nuestro corazón Hay incredulidad Y no se sorprende Una mujer Se acercó a mi Años de estar En la iglesia Dijo pastor Tengo un problema Y yo claro hermana Yo con todo gusto Le escucho Pastor es que De un tiempito Para acá Siento que yo oro Y Dios no me contesta No me va a contestar Me dijo Dios no me va a escuchar Y hace cuanto Te pasa eso Hace como siete años Pastor Pero oraba Y venía A todos los servicios Protocolo Dios escucha Nuestro grito Silencioso Con el que nos Quejamos Y lo criticamos Dios escucha Nuestro grito Asfixiado De irreverencia Y desacuerdo De rebeldía Y de inconformidad Dios sabe Dios nos mira Y cuando mira Nuestro corazón Sabe Cuando hay odio En nuestro corazón Dios sabe Es consciente A Dios no se le pasa Que tengamos ganas De ofender Y ganas de traicionar Y ganas de maltratar Dios sabe Que somos criminales Religiosos Dios sabe Las verdaderas Intenciones De nuestro corazón Cuando actuamos Por mera conveniencia Cuando somos Utilitaristas Usted sabe Lo que eso significa Utilitarista Significa Que usted se relaciona Con los demás Solo para sacar provecho Que su cariño No es sincero Que usted solo quiere Sacar ventajas Eso se llama utilitario Dios sabe Dios sabe Dios sabe De nuestras Adicciones secretas Dios sabe De nuestros Hábitos Vergonzosos En lo oculto Dios nos ha Escuchado Cuando hablamos Mal de los demás Sin que estén Presentes Que se puso Que no se puso Que dijo Que no dijo Que hizo Que no hizo Que compró Que no compró Que se enfermó Que no se enfermó Que se fue de viaje Que está en bancarrota Dios sabe Cuando chismeamos Ajá Dice el Señor Sicario Dios sabe Dios sabe Mira Dios tiene La medida Exacta Dios tiene La medida De nuestras Ganas De venganza Otra vez Dios tiene La medida De nuestras Ganas De vengarnos Dios Trabajó Mi padre Con eso Él no soportaba Que nadie Lo cerrara En la vía Porque él Fue transportador Público Y Dios Lo moldeló Porque Qué miedo Que alguien Lo cerrara No porque Lo cerrara Por lo que Mi padre Le iba a hacer Y tenía Un dicho Mi padre Recuerdo Tanto Antes de que Dios Lo transformara Porque todos Somos unos Sicarios En rehabilitación Decía Lo puse A morder Andén ¿Sabe Qué significaba eso? Que mi padre Lo alcanzaba Y le arrimaba Tanto el carro Que la persona Tenía que tirarse Sobre la banqueta Dios sabe Cuando tenemos Ganas de vengarnos Cuando lo que Hacemos Lo hacemos Para que al otro Le duela Más de lo que Me duele a mí Para que aprenda Porque muchas veces Cuando castigamos A nuestros hijos Lo hacemos Más por venganza Que por corrección Y Dios Tiene la medida De nuestras Ganas de venganza Dios extraña Nuestra voz De oración Porque hace rato Que no hablamos Con él Porque estamos Envueltos En palabrerías Hable y hable Y hable Y hable Pero no en oración Dios sabe Que no ofrendamos Lo que debiéramos Y que juzgamos A los que dan Con generosidad Y que acomodamos La palabra A nuestro beneficio Para no ofrendar Para no diezmar Pero eso sí Endeudados Hasta aquí Porque no sabemos Manejar nuestras finanzas Dios sabe Cuando hacemos Las cosas Con el único propósito De humillar No para ayudar Sino para humillar Dios conoce El olor Pútrido De nuestro corazón Celoso Y envidioso No voy a decir Nada más De lo celoso Y envidioso Dios sabe Que al despertar En la mañana Nuestra mente Amanece En la cama De otro Hombre O de otra mujer Si lo escribí Es que porque Es para alguien Dios sabe De la debilidad De nuestro carácter Y de las ganas Que tenemos De que nos dieran Una licencia Para pecar Y con esa licencia Darle rienda Suelta Al monstruo Que llevamos Dentro Dios sabe Que ponemos Nuestros hobbies En el lugar Que a él Le corresponde Dios sabe Que consideramos Que el esfuerzo Por Por su obra Es demasiado Pero nunca Es demasiado Esforzarnos Por nuestros Gusticos Ofrendar En la iglesia Es mucho Pero unos Tenisitos Para jugar Fútbol De 700 Dólares Muy baratos Ofrendar 50 dólares En la iglesia Eso es demasiado Grande ese billete Pero una cuenta De restaurante De 500 Rico Delicioso Dios sabe Que nunca Nuestros gusticos Son costosos Para nosotros Por nuestra Tecnología Por nuestros Viajecitos Por nuestros Lujitos Dios sabe Dios escucha Nuestras palabras Asesinas Que maldicen El presente Que arruinan Nuestro futuro Que disparamos Carentes De fe Pero cargadas De miedo De dudas Y de temores Dios conoce El corazón Dios sabe Que nos preocupa Los ritos Que nos angustia No venir el domingo A la iglesia Pero odiar A mis hermanos Eso es Por lo que Me hizo Nosotros Vivimos Más preocupados Por si nos Lavamos las manos O no Que por un corazón Sucio Y pútrido Somos criminales Religiosos Practicamos Practicamos dogmas Pero a la vez Vamos insultando Aquel Que nos debe Una platica Y no nos Pagó a tiempo Somos parte De la happy Pandi De la pandillita Que le hace Que le hace Bulli Al nuevo Que le hace Matoneo Que lo ofende Que lo molesta Al otro Cuando yo estaba En la escuela Pero yo no fui A una escuela Cristiana Yo fui a una De las Escuelas Más Challenge De mi ciudad En su época Y allá En el Inem De Kennedy En la época De las pandillas Solía mirarme Al espejo De su palabra A decir Perdóname señor Yo también Le di un calvazo A Pablito Porque todos Le hacían Bulli A Pablito Y a veces Me veía yo En lo mismo Juego Criminal Eso sí Pero luego Llegaba a la iglesia A tocarle el piano Criminal Muy pianista Por fuera Pero podrido Por dentro Pegándole a Pablito Así se llamaba Juan Pablo ¿Cómo sería la escuela Que Pablo En once Cuando estábamos En once Salió de la escuela Y un borracho Salió disparando Y le dio un tiro En una pierna La historia es verdad Practicamos los dogmas Llevamos la Biblia Debajo del brazo Ahora no, no La cargamos En el celular Pero así mismo Con la Biblia En el celular Debajo del brazo Mirando Las mujeres Con morbo Y ustedes también Mujeres Porque viejas Verdes También hay Practicamos Los dogmas De pretender De pretender Hacer De la iglesia Al cielo Y en la casa Somos criminales Somos criminales Religiosos Religiosos Ese solo Aparenta Jesús le dijo Muy limpiecito Muy limpiecito Por fuera Pero muy cochinito Por dentro A mí me da miedo Y me da miedo Muy caripelados Muy caripelados Pero en la vida Real Sucios Entonces 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 Somos criminales Cerremos esto Pues no paga El siguiente mes Se acabó La iglesia Si Si Porque entonces Somos la mafia O que Somos el cartel De preis O que Todos criminales Mira Yo te voy a decir Una cosa Usted y yo No vamos a escapar De ser un Un asesino a sueldo Un criminal De esos Lo importante Es que no seamos Un criminal religioso Como el fariseo Sino que seamos Un criminal En rehabilitación Si yo sople Está bien Y yo quiero Que usted sepa Que usted tiene Un pastor Que dispara A matar Si usted me ve En un ensayo De la banca Yo le digo No No sol Porque mi oído Me vibra Cuando meten El acorde Que no es Todavía disparo A matar Una vez Llegué Como estresado Y estresé A Isabel Y ella Tan linda La siguiente Semana Me dijo Pastor ¿Puedo hablar Con usted? Le dije Claro Me dijo Pastor Por más chaleco Antibalas Que tengo Me dio Me dio Pastor Isabel Perdóname Todavía disparo A matar Son criminales Necesito Su gracia Yo he tenido Que entrar Al cuarto Tú lo sabes Pia Tú lo puedes decir A pedirte perdón Es decirte hija Perdóname Porque me miro al espejo Y me dije Dispare feo Tenía que disparar una Pero la tenía en automática Y disparé por todas Y las mamás Son las que más Lo siento Pero así es Yo tengo algo de mamá Pero Somos criminales Hermano Soy imperfecto Con título O sin título De pastor Con título O sin título De líder Necesito A Dios En mi vida Thank you Necesito a Dios En mi vida Esto no es De títulos Esto no es De vasijas Por fuera Esto es De aquí Adentro Somos criminales Religiosos Y si algo Que yo quiero Formar en ti Como pastor Que Dios me dio Esa Increíble Responsabilidad De poder Hablarte De parte De él Es que tú Te puedas Sentar tranquilo Y decir Pastor Soy un criminal Y esta semana Mate a más De uno Pero vengo A la casa De la gracia Yo no quiero Que tú Aparentes Ser perfecto Porque esa es La iglesia Que a mí Me hizo daño Mi papá Tenía una palabra Que a mí Me fastidiaba No era una palabra Grosera Pero una palabra Fea Pero sabe Que le admiré A él Que aunque Él la usaba En su trabajo También la usaba Cuando estábamos Haciendo trabajo En la iglesia Porque era El mismo Allá Y acá Papá No me gusta Que usas Esa palabra Se me sale Soy un criminal En rehabilitación Cuando tú y yo Nos vemos Los unos a los otros Y sabemos Que somos Asesinos En recuperación Podremos Pedirnos perdón Cuando nos disparamos El uno al otro Cuando Jesús Sigue diciéndole A la gente Que le criticaba A sus discípulos En Mateo 15 19 Jesús le dice Desde el corazón Que salen Los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Eso si contamina No comer Con las manos sucias Al otro le dijo Finalmente lo que yo Me como aquí Va a la letrina Le dijo Jesús Fuertecito mi maestro No Yo lo que quiero Es que De mi brote El fruto Del Espíritu Santo Y para eso Necesito Enfocarme En el corazón La iglesia Nunca ha sido Para gente perfecta Praise Church Es para gente Que sabe Reconoce Lo criminales Que son Tenemos una oficina Para que usted Se siente con nosotros Y con confianza Abra su corazón Y dice Pastor estoy disparando A matar en la casa Soy un criminal Y necesito Ser restaurado Praise Church Es para gente Que quiere iniciar Ese proceso De perfeccionarse En Cristo Sigue siendo imperfecto Bienvenido Sigue sintiendo Rencores Bienvenido Sigues teniendo Miedo Temor Antife Incredulidad Entras en shock Bienvenido Siente ganas De vengarte Todavía Sientes odio Bienvenido Pero dilo Soy un criminal Religioso Y no quiero ser Más un criminal Religioso Sigues mirando Con morbo Sigues mirando Porno Bienvenido Pero dilo Me quiero Rehabilitar Sigues llamando A la gente Estúpido Sigues siendo Del bully team Los que molestan A los demás Y se burlan De aquel Que es bajito Orejón Narizón Gordo Flaco Lento Medido Atembado Porque si lo sabe Pues ven aquí Dile Señor Ya no quiero Ofender más Sigue siendo Irrespetuoso Irreverente Bienvenido Sigues lidiando Con cosas En tu vida Bienvenido Este es Praise Church Criminales En restauración O sea Gente bendecida Aquí nadie te va a dar Tres palmadas En la espalda Y te va a decir Pobrecito No Aquí vamos a llamarle Las cosas Por su nombre Aquí nos vamos a entregar De forma honesta Y sincera Delante de Dios Y vamos a hacer Lo que nos mandó a hacer Permitir que la persona Del Espíritu Santo Haga su obra Perfecta En nosotros Y que cada vez Que recaigamos Cada vez que volvamos A disparar Podamos gritar Con confianza Señor Ayúdame Porque lo que Dios Quiere es tu corazón Quiere mi corazón No quiere apariencias Quiere un clamor Sincero Que le dice Ayúdame Estoy sucio Aunque por fuera Me vean limpio Basta ya De andar por la vida Cual sicario Que se persigna Antes de salir A cometer un delito No más Es el momento Es el momento De rendirse Es el momento De entregar Las armas Es el momento De rendirnos Al poder De su palabra Y con el privilegio De la oración Con la terapia De la adoración Con la bendición De tener este lugar Donde jueves Viernes Sábado Domingo Nos reunimos Los criminales En rehabilitación A ser transformados Por el poder De su presencia Nos vamos A rendir Ayúdame a predicar Porque de pronto A mí no me creen Dile a los que Están por ahí Cerquita Ríndete Anoche Cuando estaba Leyendo La enseñanza Comencé A tararear Una canción El criminal Diciendo Deme sus armas Ay Dios mío Y así como En las películas Suéltala tú Si las has visto Suéltala tú Primero Si tú las sueltas Yo las suelto Si has visto Esas escenas No Y tú la levantas Así Y saca el cartucho Pero luego Saca la que tiene Escondida aquí Y vuelve Eso es De eso estamos hablando Y así Y así Y así Y así Y así Y así